¡Hola, picas! Somos del Colegio Franco Boliviano. Mi nombre es Ginebra. Mi nombre es Adriane. Mi nombre es Antonella. Y mi nombre es Luciana. Y hoy te vamos a enseñar 10 palabras que detonan en francés. Y te lo pico en dos, tres. Estas 10 palabras son expresiones que impactan en francés. La primera palabra es «pens moi», que en español quiere decir «pellízcame», que es una palabra de sorpresa cuando no creemos que está pasando algo. La segunda palabra es «dibulgashé». «Dibulgashé» es «dibulgar» en español. Significa que es como «spoilear» alguna cosa, por ejemplo, una película o serie. Nuestra tercera palabra es «ebovi», que quiere decir que está sorprendido de una manera admirativa. La cuarta palabra es «cay», es una onomatopeya de exclamación de dolor como «ouch» en español. La quinta palabra es «decalé», que es algo fuera de lugar, es algo que pasa diferente a lo que uno esperaba. «Saperlipopette» es la sexta palabra. Esta significa como «recórcholes» o «diablos» o «rayos». Es para expresar cuando algo te sale mal. La séptima palabra es «tantamá», que significa que son ruidos muy fuertes, sin armonía, ni sonido, ni un tono. Digamos como un ruido estridente. La octava palabra es «epustuflón», algo realmente sorprendente, asombroso. En español puede ser una noticia «epustuflón». La novena palabra es «farse», ¿esta significa hacer una broma de mal gusto o hacer algo para que alguien no se sienta tan bien? La última palabra es «medisbé», es «estupefacto petrificado». Viene de la mitología griega de la medusa. Y eso fue todo de las diez palabras que detonan en francés. ¡Suscríbete al canal!